A través de la construcción de las Mesas de Justicia para la Paz, en cada entidad y en cada municipio se cuenta con la información de lo que acontece cada día para poder operar de forma estratégica, expuso el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres en la 47 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde también estuvieron presentes las y los gobernadores del país, así como el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Hoy yo quiero reconocer que a través de la construcción de las Mesas de Justicia para la Paz, se ha permitido que en cada entidad y prácticamente en cada municipio, todos los días tengamos la información de lo que está pasando. Las gobernadoras, la jefa de gobierno y los gobernadores, estamos atentos, señor presidente, a este tema, como usted lo hace todos los días, nosotros en las mesas, en coordinación con nuestro ejército mexicano, igualmente a la Marina y desde luego a la Guardia Nacional, decirles que en esas mesas se toman decisiones los gobernadores, tomamos decisiones y no echamos culpas, o sea, asumimos la responsabilidad cuando hay un problema en cada una de nuestras entidades. El mandatario estatal se refirió a algunos de los puntos más relevantes que surgieron en esta reunión, como buscar mejores salarios para elementos de las diferentes corporaciones de seguridad, crear grupos de mujeres en cada municipio para construir una red estatal para canalizar situaciones que comprometan la seguridad y tranquilidad de sus poblaciones y de manera anónima canalizarlas a las dependencias correspondientes.